El dios pide unos tubos ahi El dios pide unos tubos ahi Una pelota Estos no tubos que van a mirar 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 Estos que se miran ahi Estos no llaves Si que vale estoy seguro Para no las bajes wey Para doy los youtube wey Pendejo me cuelgo en las llaves Si O te vamos a decir O te vamos a decir Ya se mamon O sabe otro video para youtube wey Que pasao Otro video para youtube Una llave Mañana llega el rey Jajaja Todo pichon Si 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 Brinca wey Jajaja Que tiene que pedir wey Ese es el tib Es el tib Un tib Un tib Un tib Hable de tus padres Pariblios mágicos wey Hable de tus padres Pariblios mágicos wey Hable de Steve Stoner Ja, 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 ja Hable de A Colmo y a Wanda Aguanta que yo wey Mua de tus chaco Descido a bajar la jail Deseo ser muy alto Que se quede pegado wey Que se quede pegado wey Ten 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 ten